Me llamo Nuria Güell, soy catalana, artista visual, de alguna manera me formé en Barcelona en Bellas Artes y luego me fui a La Habana a pasar el curso, un curso que se llamaba la Cátedra de Arte Conducta con Tania Bruguera que fue como súper importante en mi práctica actual. Un poco en la cátedra lo que trabajábamos era el arte político y sobre todo trabajamos la tradición del performance pero no centrándonos como en el cuerpo físico del sujeto artista sino trabajando a partir del cuerpo social cosa que se relaciona directamente con la esfera pública. Entonces mi línea de investigación se centra en analizar la ética de las instituciones que pretenden gobernarnos y específicamente en detectar los abusos de poder realizados o llevados a cabo a través de la legalidad establecida, a través de las leyes. Y lo que pretendo con los proyectos es buscar vacíos legales para poder subvertir estas leyes y cambiar la relación de poder establecida o hegemónica. Para mí es como súper importante que los proyectos funcionen a dos niveles, que funcionen dentro de la institución arte, siguiendo sus códigos de representación, etc. y sobre todo también en la esfera pública. Me interesa eso para que llegue a muchos otros públicos que normalmente no frecuentan los espacios artísticos que suelen ser más elitistas. Cuando digo esfera pública me refiero a los lugares físicos o virtuales desde los que se construye como un imaginario común, el imaginario que todos compartimos. Y en este sentido los medios de comunicación tienen como un papel bien importante en mi práctica pero no como altavoces de lo que ha pasado, sino que los utilizo en la propia construcción de la obra como contenido, como material significante de alguna manera. Me parece que por sobre de todo eso hay como un compromiso con el real que para mí es súper importante en mi práctica y que no se basa, y creo que eso no se basa como en decir ah mira lo buenos que somos los artistas o la buena persona que soy y un compromiso con el real para poner sobre la mesa una circunstancia, una situación de poder que hay en la sociedad contemporánea. Entonces creo que el compromiso este con el real, como dice Marina Garcés, se basa en la honestidad. O sea, debería basarse en la honestidad, no en las buenas intenciones o en lo políticamente correcto.